Le queremos hacerle un llamado a la sociedad, porque vemos en los noticieros muchas personas supuestamente desesperadas que tienen 7 días en cuarentena y que quieren salir y que están vuelto locos. Por favor, le pedimos que por favor tengan conciencia de sí mismos para que así nos podamos proteger a todos, porque si usted se enfrenta, usted sigue enfrentando más gente con el servicio. Por favor, tú tienes 7 días en tu casa, nosotros tenemos 8, 9, 10 años aquí en la cárcel del 15 de Asua, y estamos vivos y estamos bien gracias a Dios. Por favor, ten conciencia, no salgas de casa. A lo por ti y por tu familia.